hola hola amiguitas bienvenidas sean todas ustedes a tejiendo con erika en el vídeo de hoy les enseñaré cómo vamos a hacer este hermoso vestido y como ya había quedado en el último vídeo que hice ya hace casi dos meses chicas les dije que les iba a enseñar cómo hacer este hermoso vestido bueno llegó el momento de hacer el vestidito y es un vestido chicas bien fácil de tejer este vestido yo se lo hice a mi hija y ella tiene 12 años chicas bueno ya como siempre de lo largo de la falda ustedes deciden hasta dónde quieren el vestido oje chicas el vestido que le hice a mi hija a ella le queda arribita de la rodilla y ya si ustedes lo quieren largo o lo quieren más cortito ya eso es decisión de ustedes chicas bueno ya no las entretengo más y vamos a los materiales espero y sea de su agrado este vídeo vamos a iniciar haciendo el nudo correr revisó y vamos a tejer 22 cadenas ya que hayamos hecho nuestras 22 cadenas ahora lo que vamos a hacer es tejer en la cadenita 20 vamos a tejer 2 puntos bajos en la misma cadenita chicas ok miren voy a hacer un punto bajo y aquí mismo hago otro punto bajo y ahora me voy a brincar una cadenita y en la que sigue trabajo dos puntos bajos en la misma cadenita y así nos vamos a ir en toda la primera fila chicas y i Gracias por ver el video. 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 Aquí ya llegué en la primer cadenita que hice y ahí solamente voy a hacer un punto bajo. Tengan en cuenta que en cada fila al final nada más vamos a hacer un punto bajo. Bueno, en la fila 2 levanto 2 cadenitas. Recuerden, siempre al inicio de cada fila levantar 2 cadenitas. Y vamos a hacer lo mismo, chicas. Nos vamos a brincar un edificio y en el que sigue hacemos 2 puntos bajos. Así, miren. Hago 2 puntos bajos, hago 1 y 2 en el mismo lugar. 2 puntos bajos. Y así, chicas, nos vamos a ir brincando un edificio. Y en el que sigue trabajamos 2 puntos bajos en el mismo edificio. Y así hasta terminar la fila 2. Y así, chicas. Y así, chicas. Y así, chicas. Y aquí ya estoy por llegar al final de la fila. Y recuerden que al llegar al final de cada fila, nada más hacemos un punto bajo en el último edificio, chicas. No se les olvide. Es muy importante, ¿ok? Miren. Aquí ya llegué al final de la fila y hago solamente un punto bajo. Para que todo su trabajo les quede parejito, tienen que hacerlo así, chicas. Levanto 2 cadenas. Giro mi trabajo. Me brinco un edificio. En el que sigue hago 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y les voy a enseñar una vez más, chicas. Porque como vamos a hacer muchas filas, es difícil enseñarles en cada fila. Es un punto muy fácil de tejer, chicas. Y queda hermoso. Miren, aquí hago 2 puntos bajos en el mismo edificio. Me brinco un edificio. Y en el que sigue hago 2 puntos bajos en el mismo edificio. Y así, chicas, nos vamos a ir hasta tejer 66 filas. Bueno, chicas, como son muchas filas, yo las encuentro al terminar mis filas. Espero y si puedan comprender cómo es este punto. Ya que es difícil también porque es este... La lana es color negro. Pero si tienen problemas en cómo hacer este punto, me dejan en un comentario. Y yo en otro video hago un video chiquito. Nada más para explicarles cómo hacer el punto y con otro color de lana. Bueno, chicas, voy a continuar y regreso con ustedes. Aquí de regreso con ustedes. Ya terminé mis 66 filas. Y ahora vamos a tejer una fila de medios puntos altos para que esa fila sea la base para hacer la falda. Yo siempre hago esta fila para en el momento que añada el otro color de lana, no se mire una línea donde este añadí la lana. Una línea que no se mire fea. Si no ponemos esta base, créanme que si le ponen el otro color de lana, se mira más diferente y no se mira parejito. Por eso yo les aconsejo que siempre hagan su fila de base para la falda. Y la fila que estoy haciendo aquí es solamente tejiendo un medio punto alto en cada edificio. Y así me voy a ir tejiendo hasta terminar mi fila de base. Y ya después que termine esta fila, ya vamos a añadir la lana roja para comenzar a hacer las filas de aumentos. Y ya después que hagamos las filas de aumentos, ya vamos a tejer normal, sin aumentos y sin disminuir. Ya se teje parejito para hacer la falda hasta donde uno quiere, de lo largo o corto, como ustedes gusten. Bueno, yo voy a continuar tejiendo mi fila y regreso con ustedes. Recuerden que es un medio punto alto en cada edificio. Aquí ya llegué al final de la fila y voy a tejer mi último medio punto alto. Así les debe de quedar su fila de base. Y ahora vamos a añadir la lana roja. Y vamos a cortar la lana negra, ya que hagamos asegurado el punto. Y ya que hagamos cortado la lana negra, vamos a hacer nuestra primer fila de aumentos. Y la vamos a hacer así. Vamos a girar y vamos a tejer en las orillitas de atrás, vamos a tejer un medio punto alto en un edificio. Y en el que sigue vamos a tejer dos medios puntos altos en el mismo lugar. Miren, hago un medio punto alto normal y luego en el que sigue hago un aumento. Quiere decir que son dos medios puntos altos en el mismo edificio. Miren, lo voy a hacer de nuevo. Hago un medio punto alto en el edificio que sigue y en el edificio que sigue hago dos medios puntos altos en el mismo lugar. Hago un medio punto alto en el edificio que sigue. Hago dos medios puntos altos en el mismo lugar. Y así, chicas, nos vamos a ir en toda la primer fila de aumentos. Y regreso con ustedes, chicas, al terminar mi fila. Hago dos medios puntos altos en el mismo lugar. Hago dos medios puntos altos en el mismo lugar. Hago dos medios puntos altos en el mismo lugar. de aumentos y así miren chicas les debe de quedar y ahora lo que vamos a hacer vamos a unir esta fila la vamos a unir con un punto deslizado y ya las filas que vamos a hacer ya van a ser sin aumentos ya van a ser normales si ustedes quieren su vestido que les quede más plisado que el mío pueden hacer otra fila más de aumentos así como la que hice yo para que el vestido les quede más plisado pero si lo quieren hacer como el mío nada más es una fila de aumentos ya de aquí en todas las filas que vaya vamos a hacer que van a ser 34 filas las vamos a hacer así normales vamos a hacer un medio punto alto en cada edificio en cada fila es lo mismo hasta tener 34 filas chicas y como pueden ver son muchas filas ya lo que sigue es bien fácil solamente estar tejiendo filas y filas y filas de medios puntos altos sin aumentos solo ir tejiendo un medio punto alto en cada edificio y así hasta terminar lo que es toda la falda chicas bueno yo las encuentro chicas al terminar mis 34 filas chicas con la lana roja que es esas 34 filas son para toda la faldita del vestido y recuerden que la faldita a mi niña que tiene 12 años le quedó arriba perdón arriba de la rodilla ya si ustedes lo quieren más largo claro que van a tener que hacer más filas y lo quieren más corto pues van a ser menos filas que yo bueno chicas yo regreso con ustedes a terminar mis filas en el otro vídeo chicas para no ser muy largo este vídeo este en el otro vídeo vamos a hacer lo que es el la orillita que lleva abajo y luego vamos a hacer las mangas el cuello y ya por último si me alcanza hacer en el otro vídeo el moño también lo hago en el otro vídeo pero por este vídeo chicas yo me despido y espero si hayan comprendido cómo hacer este vestidito ya que es un vestidito bien bonito chicas y les van que les va a encantar a sus hijas bueno ahora sí despido chicas cuídense mucho dios me las bendiga y las espero para el próximo vídeo y y recuerden hacer su tarea chicas adiós y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video